¿Qué pasa si el juez de primera instancia? No es por iniciativa de algún diputado o de algunos diputados que se plantea el posible desafuero de debido, sino que ya es a pedido de un juez y luego de que la Cámara de Apelaciones resolviera instruir al juez, lo cual me parece que le da al pedido un valor y una característica que no tuvo la vez pasada y que sin duda lo hace más importante, me parece. ¿Qué tiempo estima usted que va a hacer, digamos, este procedimiento? El menor posible. Nosotros vamos a... En estos temas no hay que demorarse. Apenas llegue el pedido de desafuero del juez Rodríguez, si es que efectivamente llega, como imagino que va a ocurrir, voy a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales de inmediato para que dictamine lo antes posible y seguramente una vez que esté el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, también de manera inmediata, el presidente de la Cámara convocará al Pleno para discutir el tema, porque es un tema de mucha importancia, de mucha trascendencia y que no puede estar dando vueltas sin una definición, en beneficio del propio diputado debido, en beneficio del trámite de la causa y en beneficio de la opinión pública. ¡Gracias!